Un día después de la Pascua, el Papa Francisco lanzó un llamado para que las personas secuestradas o injustamente privadas de la libertad sean liberadas y puedan volver a sus casas. En la celebración del Lunes del Ángel, conocida en Italia como la Pascueta, el líder católico impartió su bendición a más de 20.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con quienes rezó la oración mariana del Regina Coeli, reina del cielo. Invoquemos el dono de la paz para todo el mundo, especialmente para las poblaciones que más sufren a causa de los conflictos inactos. El Papa Francisco recordó que el día después de la Pascua se celebra a los ángeles porque fueron estos quienes comunicaron que Jesús había resucitado a las mujeres que lo fueron a buscar y encontraron el sepulcro vacío. Constató que en esta fiesta se convive con la familia, compartiendo con los seres queridos, porque gracias a la resurrección se abatieron los muros de la división entre los hombres y se restableció la paz. No podemos reírnos en nuestro privado, en nuestro grupo, pero somos llamados a ocuparnos del bien común, a cuidarnos de los hermanos, especialmente aquellos más debidos y demarginados. Solo la fraternidad puede garantir una paz y duradera, puede confundir la pobreza, puede cerrar la tensión y la guerrilla, puede destruir la corrupción y la criminalidad. Notimex.